Virgen venerable, ruega por nosotros. Virgo veneranda, ora por nobis. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que los hermanos seguimos nuestra meditación sobre las litanías de la Virgen. Hoy analizamos Virgen venerable, ruega por nosotros. ¿Qué significa esto? Virgen venerable. Virgen venerable en el cielo, Virgen venerable en la tierra, Virgen venerable en el infierno. En el infierno sí, los ángeles, los demonios, tienen que alabarla, respetarla. Es venerable en el Evangelio. Es venerable en su nombre. Es venerable en su corazón. Es venerable en sus imágenes. Es venerable en sus santuarios. Es venerable en sus fiestas y los sábados dedicados a la Virgen para alabarla, oficio parvo y algunas oraciones. Bastante materia en este día sobre esta meditación. Virgen veneranda, Virgen venerable. ¿Es María Inmaculada la Virgen venerada o lo que es lo mismo? La digna de ser venerada sobre todas las criaturas, porque a todas las aventaja en dignidad, en santidad, en gracia y en gloria. ¿Por qué debe ser venerada, amada, honrada? Porque María, siendo la llena de gracia, llena de gracia, San Lucas 1.28, esta traducción está falsificada en la Biblia que publican los protestantes a propósito. De hecho, en lugar de decir llena de gracia, traducen la favorecida. Salve la favorecida. En lugar, Dios, María, llena de gracia. Entonces, María es venerable, tiene que ser respetada, amada, honrada, porque aventaja en dignidad, en gracia, en santidad, en gloria a todas las criaturas. Ya lo hemos hablado de esto, pero seguimos insistiendo más hoy. Es venerable entre todas vírgenes, porque a su virginidad singular se juntó milagrosamente la divina maternidad. María es madre y virgen en mismo tiempo. Queridos hermanos, ya lo dije varias veces, todo el honor, amor, veneración, respeto que tenemos a María viene del hecho de ser madre de Dios encarnado en su seno. Es venerable, dijimos, entre todas las vírgenes, porque a su virginidad singular se juntó milagrosamente la divina maternidad. Es venerable entre todas las madres, porque sola ella tuvo la dicha inefable e inexplicable de concebir en sus entrañas al mismo Hijo del Eterno Padre, Dios encarnado en su seno. Es venerable entre todas las hijas de Eva, porque ella sola fue preservada de la mancha original contraída por nuestros padres en el paraíso. María es la única criatura que nunca conocía ningún pecado, ni personal, ni original. Inmaculada significa que fue concebida en gracia y en santidad, y no en pecado. Es venerable entre todas las mujeres, porque ella sola es entre todas las bendita, la bendita de Dios, y aclamada por toda la creación. Bendita entre las mujeres y madre del bendito por excelencia. María es venerable en el cielo. Allí preparó Dios para ella un trono especial, como correspondía a la que le dio la vida, aquí en la tierra, cuando quiso hacerse hombre. Allí es aclamada por los ángeles y santos como reina y señora. Allí dispone como dueña de los tesoros de Dios en favor de los pobres mortales. Una reina dispone de los tesoros de su rey, de su esposo, de su hijo rey, lo mismo María. Allí ejerce poderísimo influjo sobre las tres personas de su maternidad. Beatísima, y es para ella en lo accidental el objeto de la mayor complacencia. Sí, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, aman a María de un amor muy especial, y no le niegan nada de lo que pide por sus hijos. Y el hecho de honrar a María, Cristo, hermanos, no quita nada a Jesús, al contrario. Honrar a María es honrar a Jesús. María es venerable en la tierra también donde se cumple de manera admirable la solena profecía que ella misma hiciera hace veintiún siglos en la humilde morada de su prima Santa Isabel. Me llamarán bien enturada todas las generaciones. Esa es una profecía. María, llena del Espíritu Santo, dice, me llamarán bien enturada todas las generaciones. San Lucas 1, 48. ¿Y cómo sabía María hace veintiún siglos que iba a ser aclamada, amada, venerada por todas las generaciones? ¿Cómo lo sabía? Humanamente es imposible. Es Dios que se la reveló, y por lo tanto, Dios realiza la profecía hecha mediante Nuestra Señora. Me llamarán bien enturada todas las generaciones donde tiene tantos hijos que la tratan como madre y la invocan como reina. ¿Dónde son tantos los monumentos, catedrales, santuarios erigidos en su honor? ¿Dónde tiene libre entrada un trono y un altar en los palacios de los ricos y en las chozas de los pobres? ¿Dónde son tantos los corazones que le están enamorados y las vidas que le han sido para siempre consagradas? ¿Dónde escucha de continuo tantos cantares y alabanzas con que procuramos celebrar sus glorias? Así que, hermanos, bendigo y felicito los que tienen altares en sus casas. Altar la Virgen, un bello altar con una bella imagen de la Virgen, un crucifijo, todos benditos, claro. Ayuda a rezar más, a rezar como un pequeño santuario. No olvidemos, cada familia cristiana, católica, debería tener un pequeño altar en su casa donde rezar con tranquilidad y paz. Si no pueden ponerse de rodillas, tenga un reclinatorio bien hecho y ahí rezar frente a la imagen santa de nuestra madre. Sí, María, como tenemos las fotos de nuestros padres, madres, abuelos en la casa, aunque difuntos nos recordamos de ellos. Y bien, es bueno tener esta foto, esta imagen santa y bendita de María en nuestras casas. De hecho, cuando se bendice la imagen, dice la oración, Dios que no prohíbe ser esculpidas o pintadas las imágenes de los santos. Te pedimos que bendigas, santificas esta imagen hecha para honrar y recordar tal o tal santo o la Virgen. Y dé a los que la veneran la gana de cumplir de sus virtudes, de imitar sus virtudes, de ser verdaderos cristianos. María es venerada en el cielo, dijimos, en la tierra. Sí, bendito sea toda persona que la venera. Y pidamos por esos hermanitos perdidos con engaños bíblicos. El demonio puede usar la Biblia para engañar a la gente. El hecho de honrar a María no quita nada a Jesús, al contrario. Honrar a María es honrar a Jesús y punto. También María es venerable en los infiernos porque es siempre la gloriosa triunfadora de Satán. En el Calvario, junto con Cristo, María quitó a Satanás el dominio del mundo y le arrebató las almas de su humillante esclavitud. Y desde entonces no tuvo nunca descanso en la batalla empeñada por librar de entre sus garras a los pobres pecadores. Es terrible a los demonios que conocen su poder y huyen espantados cuando ven que se la invoca. Sí, sí, en los exorcismos, cuando se pone un rosario bendito al cuello del poseído, grita de dolor el demonio que posee esta pobre alma. María de Guadalupe, por ejemplo, que significa la que ahuyenta a la serpiente, la que ahuyenta a los demonios en las grandes batallas de la cristiandad. María fue invocada y hemos ganado la batalla, por ejemplo, en Lepanto, en 1571, 7 de octubre. Por eso, mes de octubre es mes del rosario. Mientras en el mar peleaban los guerreros católicos rechazando la invasión musulmana turca, que era un poder mundial en esta época. En la tierra rezaban rosarios hombres y mujeres religiosos y fieles. Entonces, María sí es venerable a los infiernos y los demonios tienen que respetarla, tienen que respetarla. María triunfó de Satanás junto con Jesús el día del viernes santo y le quitó el dominio del mundo y le arrebató las almas de su humillante esclavitud. No es poco. Por eso, crees, hermanos, usted que me escucha, sea lo que sea su situación actual, invoque a María, pida a María, rece todo el rosario con mucha confianza, pido a la Virgen Madre que te ayude para salir de las garras de los vicios, de los pecados y de situaciones matrimoniales que no son correctas. María también es venerable en el Evangelio, donde tantos elogios nos hizo el Espíritu Santo de esta Virgen benditísima, para que sobre ella nada ignoracemos de lo que nos conviene saber, donde ya la vemos venerada por el ángel del cielo en nombre del Altísimo. Dios te manda un saludo, María, dice el ángel, llena de gracia, está venerada y amada y honrada por su prima Isabel, cuando habla inspirada en lo alto, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, de donde me viene, que la madre de mi Señor viene a visitarme. Bendita también y alabada por el mismo Hijo de Dios, que siempre la amó, obedeció y respetó como madre. Jesús les estaba sometido, dice el Evangelio de San Lucas, y aun por aquella sencilla mujer del pueblo que la aclamó bien enturada, porque tuvo en su seno al Mesías y lo amomantó con la leche de sus pechos. María es venerable en su nombre también. Ya vimos por cuántos títulos, porque le fue impuesto por Dios, porque su nombre es santo, dulce, poderoso, porque en su brevedad significa las mayores glorias de esta nuestra excelsa madre. Por eso decía San Buenaventura, conviene honrar el nombre de María con honores, no sólo de dulía, de veneración grande, sino también de hiperdulía, de máxima veneración. Pues este nombre que damos a la madre de Dios, tiene dignidad tanta, que no sólo los viadores, sino también los que están en el cielo, es decir, los hombres y los ángeles, por especial prerogativa, lo veneran. Así que, hermanos, venamos el nombre de María. De hecho, tenemos la fiesta del santo nombre de María, piezo 12 de septiembre, cuando rezando Rosario, invocando María, pudimos los católicos rechazar otra invasión musulmana anticristiana en 1683, delante de Viena, Austria. Los musulmanes, en su orgullo, pensaban tomar Austria, decían tomar Roma. Y bien, el Papa pidió al rey de Polonia, Juan Sobieski, de venir a ayudar. De un lado, de otro lado, rezaba Rosario, se pedían ayuda al cielo, y se pudo ganar la batalla ahí también. San Pedro Canicio dice, si hay entre los mortales algún nombre tan hermoso, preclaro, lleno de gracia, que merezca ser escrito, leído, alabado, pintado, escultado, es el de María, ya que es digno de estar siempre ante los ojos, en los oídos, y en las mentes de todos los hombres, y de ser pronunciado privada y públicamente, con inmensa veneración. Y bien, esto lo dice San Pedro Canicio, discípulo de San Ignacio de Loyola, que convirtió la mitad de Alemania, o más bien protegió la mitad de Alemania, contra los protestantes, mediante los ejercicios espirituales de San Ignacio y el catecismo. Esto se lee en su libro de la incomparable Virgen María, libro 1, capítulo 1. Raimundo Jordán le dice a María, Toda la Trinidad te dio un nombre que después de él, de tu Hijo, benditísimo Jesús, está sobre todo nombre, de tal manera que a tu nombre se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, en los infiernos, y toda lengua confiese la gracia, la gloria, la virtud de este santísimo nombre. Esto está en el libro que se llama Contemplaciones de la Virgen, de Raimundo Jordán. Hemos, pues, de venerar este nombre dulcísimo, a lo menos inclinando devotamente la cabeza al pronunciarlo o oírlo pronunciar. También María es venerable en su corazón. Ya lo tratamos este asunto ya en otro lugar. El corazón de María es dignísimo de un culto especial, porque es corazón de la Madre de Dios hecho Hombre de Jesucristo. El corazón de la Madre espiritual de los hombres. Sí, el corazón de María es el corazón de nuestra Madre espiritual, puesto que Jesús la declaró nuestra Madre el Viernes Santo delante de la Cruz, capítulo 19 de San Juan. El corazón de nuestra Corredentora y Celestial Intercesora, y sobre todo porque es un símbolo viviente de su amor doblemente maternal y corredentivo, y porque en él vemos representadas sus virtudes y excelencias. Es un corazón puro, puro, santo y santísimo. María también es venerable en sus imágenes. Son las imágenes como retratos o sumitaciones de madera, mármol, oro, tela o de cualquier otra materia de Dios o los santos, y en este caso de la Santa Virgen. Y en tanto son dignas de veneración en cuanto que representan a la persona o prototipo, lo original. Por eso el culto que distributimos no es absoluto, sino relativo. Es decir, al mirar la Virgen, la imagen de la Virgen, yo pienso en la Virgen verdadera que está en el cielo. Así lo declaró el consejo de Trento en su vigésima quinta sesión, donde manda que las imágenes de Cristo, de la Virgen, de otros santos, se tengan y conservan en los templos y se le tribute el honor y la veneración de vida. Esto lo dice la Iglesia Católica frente a Lutero o a los protestantes que rechazaban las imágenes. De hecho, injustamente, puesto que todas las objeciones críticas protestantes acerca de las imágenes, no valen nada. ¿Por qué? Y porque la Biblia no habla de los santos, habla de los dioses paganos, de los falsos dioses paganos. No tiene nada que ver con los santos. Un pastor honesto que usa el argumento de las imágenes con la Iglesia Católica, no es honesto. Todo pastor honesto, debería decir la verdad a la gente. Toda la argumentación anti-ídolo, anti-imagen de la Biblia, está dirigida contra los falsos dioses paganos y punto. Nada más. Si alguien dice otra cosa, o es un perverso, mentiroso, o es un ignorante de primera. Pero yo sé que mucha gente es ignorante y la intoxicaron. Por ejemplo, capítulo 20, del Éxodo 1, 4, que dice, Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás imágenes o estatuas de dioses ajenos. No tiene nada que ver con los santos. El mismo Dios, en el Éxodo 25, 18, dice, harás dos ángeles querubines. Entonces, harás o no harás, dice las dos cosas, buenas y malas, ¿no? Pero los protestantes toman este asunto de las imágenes como caballo de batalla para atacar a los católicos. No es justo, no es honesto, no, 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 no. Un protestante que ataca las imágenes, o es un perverso mentiroso que hace su negocio a costa de los ignorantes, o es un ignorante que repite como loro con tonterías que les dijeron. Pero la Biblia no prohíbe las imágenes santas cristianas. No habla de los santos cristianos. Habla de los dioses paganos y punto. Entonces, aquí, con razón, nuestra amada de la iglesia dice, y bien, las imágenes de Cristo a la Virgen de los santos se tengan y conserven los templos, y se les tributa honor y veneración de vida. Cuando yo veo un crucifijo, yo sé que es madera, pero pienso en Jesús que murió por mí. ¿Por qué? Porque somos seres sensibles. Esta veneración a las imágenes de la Santa Virgen la encontramos en los más remotos tiempos de la iglesia. Bastaría para probarlo recorrer las catacumbas de Roma, estas grutas subterráneas donde se escondían los primeros cristianos durante las persecuciones, donde en las catacumbas donde tanto abundan las pinturas de la madre de Dios, la gente que sabe algo de historia, sabe que los primeros cristianos sí tenían la imagen de la Virgen, la imagen del niño Jesús y la imagen de Jesús buen pastor. Se cuenta de un soldado que en la guerra de Filipinas dejó caer involuntariamente su chaqueta al mar. Pidió permiso para ir a sacarla y se lo negaron. Entonces, faltando a la ordenanza, se arrojó al agua y volvió pronto con la chaqueta. Como la falta había sido tan notoria, se lo juzgó en juicio sumarísimo y fue condenado a largos años de prisión. Después le preguntó el general que había actuado como juez. ¿Cómo fuiste tan loco que por una pobre blusa pusiste en tanto peligro tu vida? El marino sacó su cartera y mostró una fotografía diciendo, Tenía ahí ese retrato de mi madre. El general, como vido, le levantó la condena porque decía, No deben ser ajerrojadas las manos de quien así sabe exponer su vida por el retrato de una madre. Sin duda que eso mismo sabrá hacer también por su patria. Entonces, el soldado que fue castigado y encadenado, el general dijo, No, este hombre que amó tanto a su madre, bien, arriesgó su vida, también va a hacerlo por su patria. Lo dejó libre. Si el retrato de una madre de la tierra es digno de tanto respeto, ¿Cuánta veneración no deben merecernos las imágenes de nuestra bendita madre del cielo? Todos los testimonios que prueban cuán conforme la razón y cuán agradable a Dios es el culto a las imágenes de los santos, demuestran también con mayor fuerza, si cabe, cuán venerable es la Virgen Santísima en sus sagradas imágenes. Cuando entramos en el Santo Templo de Dios para visitar a nuestro Señor, oculta el Sagrario, no debemos salir de ahí sin haber dirigido alguna plegaria a la Santísima Virgen en su altar. Y no contentos con el culto que demos a las sagradas imágenes de María en nuestras iglesias, hemos de exponerlas en nuestras casas, para que en ellas sean también veneradas y nos atraigan la bendición de esta nuestra buenísima Madre del Cielo. Así que, hermanos, como dije, es bueno tener la imagen de la Virgen en su casa, pero bendita. Bendita atrae bendiciones. La Virgen es venerable en sus santuarios. Así lo ha querido la misma Virgen Madre, y así lo han procurado sus hijos fieles en todos los tiempos. Unas veces se ha aparecido la misma Virgen de Dios, Madre de Dios, y ha manifestado su voluntad de que se levantase un templo en honor suyo en algún lugar determinado. Un encargo así lo dio a Santa Bernadita cuando se le apareció en Lourdes, y ahora Lourdes es uno de los más grandes santuarios marianos del mundo. Otra según se refiere en las historias de los santuarios marianos, habiéndose aparecido una imagen de María, y queriendo llevarla a una populosa ciudad para darla ahí culto, no fue posible lograrlo por cuantos medios en ello pusieron, viendo en esto la voluntad de la Virgen bendita de que se levantase el santuario en lugar del encuentro. A Santo Domingo de Silos se le apareció la Santa Virgen al fin de su vida, y le entregó tres coronas, una de ellas en premio del incansable celo desplegado en procurar su gloria, restaurando la iglesia de Santa María de las Cañas. Hay un libro que decía del Padre Alameda, la Virgen en la Biblia y en la Iglesia Primitiva. La Virgen en la Biblia y en la Iglesia Primitiva. Si alguien tiene ese libro, por favor que me lo mande a mi Padre Bonifaz. Y los muchos exvotos que huelgan de los muros de tantos santuarios de María son pruebas clarísimas que manifiestan cuán venerable y venerada es la Virgen sacrosanta en aquellos templos. Queridos hermanos, un hombre cojo, un hombre sin pierna, un hombre que tiene cáncer va a un santuario mariano, un santuario cristiano, reza y sale sano. ¿Qué significa? Que significa que en este lugar Dios da a sus bendiciones y hace sus milagros. En cualquier santuario que veamos hay miles de exvotos de agradecimiento, muletas colgadas, piernas, etcétera, de enfermos incurables. Y las frecuentes peregraciones, algunas muy numerosas, que ahí concurren son manifestaciones de esta misma verdad. Dios atrae las almas medianas de su madre. ¿Cuántas almas van a un santuario mariano y cargados de pecados, y ahí salen perdonados, confesados, reconciliados con Dios? Pues lo que Cristo dijo a los apóstoles y a los sacerdotes, reciben el Espíritu Santo, a quienes pernos pecados quedan perdonados. La Virgen quiere ser ahí venerada, y el pueblo fiel se complace en secundar sus deseos. Pero más que la Virgen, es Dios que quiere que la Virgen se manifieste ahí, porque mediante la madre los hombres van al hijo. Porque las peregraciones, aún en estos tiempos actuales, suponen muchos sacrificios por los gastos y molestias que ocasionan, pero también contribuyen a fomentar la devoción y a darle a Dios gloria, y reconciliarse con Él, llorar sus pecados, hacer penitencia. La penitencia es precepto divino. Si no hacen penitencia, todos perecerán, dijo Cristo. Por lo cual, en todo tiempo, han sido bendecidas y recomendadas por la Santa Iglesia. Veamos algunos ejemplos. A Santa Ignacio de Loyola podemos llamarle con toda propiedad el peregrino de María. Peregrino de María. Apenas salió de su casa, después de curarse de las heridas que recibiera en Pamplona, encaminó sus pasos al santuario de Nuestra Señora de Aranzazú, cerca de Oñate, en España, y ahí pasó la noche en vela con el hermano que le acompañaba. En la última lección, veremos este asunto de Sant Ignacio, peregrino en Montserrat, visitando en Manresa las imágenes de Nuestra Señora de Virgen María, etc. Veremos también cómo visitaba las imágenes de la Virgen en Roma y en París, donde estudió. En cuánta estima tuviera el santo estas andanzas, lo muestra claramente, cuando en sus ejercicios espirituales señala como regla para sentir con la Iglesia, alabar peregrinaciones e imágenes santas, dice Sant Ignacio. Alabar, no menospreciar. Un sacerdote, Dios no quiera que menospreciaran peregrinaciones, velas, imágenes santas, peregrinaciones, ya es un protestante en su mente este hombre. Escribe el padre Cruzellas, en su nueva historia de Montserrat, Vemos llegar a muchos caballeros y aún príncipes de reinos y provincias remotas, habiendo caminado siempre a pie, otros con las manos juntas y los ojos al cielo, unos con velas y otros con antorchas encendidas, unos con pesadas cruces de madera y otros con barras de hierro en sus hombros, unos con sogas al cuello, otros apretadamente ceñidos con ellas en las carnes desnudas, unos con argollas de hierro al cuello, otros en esposas de lo mismo en sus manos y otros arrastrando gruesas y pesadas cadenas. Unos vienen en gran parte del camino disciplinándose y otros con las rodillas desnudas, las cuales dejan bañadas de sangre y con voces lamentables piden a Dios misericordia, pronunciando ayes, exhalando suspiros y derramando lágrimas. Todo esto lo hacen para pedir a Dios perdón y misericordia. Entre los egregios visitantes de este monasterio figuran muchos reyes y varios emperadores. Carlos V de España lo visitó nueve veces. La primera vez que fue allá dijo que sentía una cierta deidad que no sabía significar, sentía la presencia de Dios. Claro que sí. Otras peregrinaciones muy importantes, las de Fátima, son verdaderamente admirables. Por el número de personas que en ellas toman parte, diez mil, sesenta mil, cien mil, trescientos mil. Por el número de comuniones repartidas, treinta mil, treinta y tres mil y hasta cuarenta y cinco mil comuniones. Sesenta sacerdotes repartiendo la comunión a los peregrinos durante varias horas. Por las muchas conversaciones que ahí se han obrado, de algunos que estaban sin bautizar, se hacen bautizar, de muchos que desde hace largos años no se acercaban al sacramento de la penitencia, y ahí se reconciliaron con Dios y pusieron en aplicación la palabra del Evangelio, pidiendo al sacerdote ejercer el poder que Cristo le había dado, recibir el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados, quedan perdonados, y a quienes tienen, quedan detenidos. Y una palabra por extraordinario resurgir de Portugal católico a la vida cristiana durante las últimas décadas, gracias a la Virgen de Fátima. María también es venerable en sus fiestas. El culto que damos a la Virgen durante el año forma como una corona preciosa. Las hojas de esta corona son los días ordinarios en que también hemos de procurar de alguna manera honrar a María. Las fiestas son las flores perfumadas bellísimas, más o menos según la categoría de las mismas. Tanto más hermosa más resultará esta corona y más grata María, cuanto más empeño pongamos en darle culto de veneración y no de adoración y celebrar sus fiestas. En muchas festividades de la Santa Virgen nos dice la Iglesia en su liturgia que son anuncio de gozo para todo el mundo, y nos invita a que las celebremos con el gocijo. Fueron instituidas por la misma Santa Iglesia a petición del pueblo cristiano para venerar en ellas de una manera especial los misterios y excelencias de la Madre de Dios hecho Hombre Jesucristo. Algunas son obligatorias de guardar bajo pecado mortal, como la fiesta de la Asunción, según los lugares, o de la concepción de María. En los lugares son de obligación, otros lugares son de devoción. Otras están más o menos recomendadas a los fieles, según su importancia litúrgica y otras razones particulares. Unas son para la Iglesia Universal y celebran en toda la creciendad, por ejemplo, 15 de agosto, la Asunción, 8 de diciembre, la Concepción Inmaculada. Otras son de carácter particular y tan solo celebran en algunas naciones o iglesias. Juntándolas todas, encontramos que no hay día del año que no se celebre alguna fiesta particular de la Virgen en alguno o varios pueblos católicos. Los fieles devotos de María se preparan con solemnes novenarios para celebrar algunas de las más principales fiestas de María. En estos solemnes novenarios se cantan desde el púlpito las glorias de esta bendita Madre y Señora, y es muy consolador ver el entusiasmo y devoción con que corresponde el pueblo. También es muy frecuente prepararse de víspera con el ayuno y otros actos de devoción, particularmente con la confesión y comunión. Pero sobre todo en las fiestas de María, aunque no sea obligatorio, nunca debemos omitir el oír la Santa Misa y comulgar en ella. Es innecesario, en caso de que hubiera pecado grave, confesarse para escapar las garras del demonio. También hay los sábados dedicados a María. Los fieles devotos de María suelen dedicarla los sábados de una manera especial. Encontramos en la liturgia el oficio de Santa María en sábado, que se celebra todos los sábados del año fuera de Adviento y Cuaresma, si no hay alguna fiesta o oficio particular que lo impida. Esta costumbre es muy antigua. Cuenta la leyenda que en una iglesia de Constantinopla, Istambul actual, había una imagen de Santa Virgen muy venerada por el pueblo y de ordinario oculta a los ojos de los fieles por una cortina. Mas los viernes, después del regreso de vísperas, en la tarde, la cortina se corría por sí misma, para que todos pudiesen ver a la imagen, hasta que en la tarde del sábado volvía a correrse el velo y quedaba todo como antes estaba. Cree San Antonino que en el Concilio de Clemo, celebrado en el año 1069 bajo la presidencia del sumo pontífice urbano II, se decretó que en toda la iglesia se consagrar el sábado a la Santa Virgen y se cantara el oficio y misa de lo mismo, si no había fiesta que lo impidiera. La razón principal por la que dedicamos ese día a la Santa Virgen es para acompañarla en aquella su soledad después de la muerte de Cristo y para celebrar su constancia en la fe de la resurrección cuando esta fe se había extinguido o debilitado en casi todos los discípulos de Jesús. La razón de la veneración de la Virgen del sábado es acompañarla en su soledad porque Cristo el sábado santo está en la tumba y felicitarla en su constancia en la fe acerca de la resurrección de su hijo. Pudo contribuir también a conservar y fomentar esta devoción del sábado, el privilegio sabatino de la Virgen del Carmen que por el que se promete a los que llevaran su santo escapulario y fuesen después al purgatorio que la Santa Virgen les sacara de ahí el primer sábado después de su muerte. Los que llevan el escapulario del Carmen bendecido con especial oración por el sacerdote al ponerlo en su cuello y los que rezan su rosario y llevan la casidad cristiana según su estado, los solteros en casidad absoluta, solteros religiosos, religiosas y viudas en casidad absoluta y los casados viviendo cristianamente su matrimonio. Dice que el primer sábado después de su muerte lo saca del purgatorio. Una de las prácticas más recomendadas en los sábados para honrar a la madre de Dios es la del ayuno. Dice el santo Alfonso María de Rigorio en su admirable libro llamado Las Glorias de María, que aconsejo a todos tenerlo, leerlo, vale la pena, Las Glorias de María de santo Alfonso. Dice el santo El que pretendiera ser devoto de María de una manera especial más el que hubiera merecido el infierno más el que hubiera merecido el infierno nada excesivo haría ofreciéndole este ayuno del sábado. Yo digo que el que practica esa devoción difícilmente se condenará. Entonces el que ayuna el sábado, el que honra a María el sábado difícilmente se condenará, dice el santo. Ayunaban los sábados a pan y agua en honor de la señora virgen Santa Isabel, reina de Portugal, San Carlos Borromeo, San Alfonso María de Rigorio, el cardinal Toledo y otros muchos. Entre los sabios modernos hay que citar Reutgen, inventor de los rayos X, que también ayunaba los sábados en honor de María. Reutgen se escribe de este modo, R-O-E-U-T-G de gato E-N. Reutgen, el inventor de los rayos X, ayunaba los sábados en honor de María. Queridos hermanos, la mayoría de los sabios científicos de todos los siglos fueron cristianos, fueron católicos. Como Marconi, por ejemplo, el de la radio, etcétera, el de la pastoralización. Todos son católicos fervorosos. Hoy nos hace una guerra falsa, injusta, de mentira, que la ciencia contra la fe es mentira. La ciencia verdadera no es contra la fe, al contrario, confirma la fe. El padre Wickmans, canónico de San Norberto en Bélgica, escribió en el siglo XVIII, España como reina de todos los reinos tendrá aquí el principal lugar. Esta fiesta del sábado se guarda con tanta piedad que, además de las misas votivas de este día que suelen celebrarse con mucha solemnidad, se ayuna ordinariamente todas las semanas. Religiosa costumbre que los españoles enseñados por sus padres guardan constantemente, aún en esta tierra de Bélgica, cuando vienen, como se advierte, en los mismos soldados de los tercios. Cuando los Países Bajos Españoles estaban bajo poder español, y bien los soldados españoles allí daban el ejemplo de ayunar el sábado en honor de la Virgen. A San Ignacio de Loyola le tomaron declaración en Alcalá sobre si hacía guardar el sábado, como muchos de los judíos conversos de aquel tiempo, y dio esta respuesta. En cuanto a los sábados, aconsejo se tenga especial devoción a la Santa Virgen. Cualquiera otra observancia o ceremonia del sábado la desconozco, que en mi tierra no suelen salir judíos. Mucho se ha de recomendar el comulgar los sábados en obsequio a la Santa Virgen, y también, entre otras varias prácticas marianas, la felicitación sabatina, el oficio parvo, el rosario, y el salvergina cantado, como se hace en muchas iglesias. En los colegios seminarios hay la hermosa costumbre de que uno de los alumnos recite un ejemplo de Santa Virgen, sacando después de él saludables consecuencias. El oficio parvo. Ahora hablemos un poco del oficio parvo de la Virgen. Es una de las más bellas devociones que tributa la Iglesia de la Madre de Dios. Algunos hacen remontar su origen al siglo VIII, en los años 700. Y lo menos ya, por entonces, existía algún pequeño oficio de Nuestra Señora que en los monasterios beneditinos se añadía el cursus diurnus, su oficio mayor del día. Pero el gran organizador y propagandista del oficio parvo de la Virgen fue San Pedro Damián, quien escribió un opúsculo sobre las obras canónicas, en el que lo recomienda como medio de asegurar la salvación y encontrar consuelo en la hora de la muerte. El Papa Urbano II, en el Consejo de Clermont, en 1095, lo hizo obligatorio aclesiásticos religiosos. Urbano V, en el Consejo de Ange, en 1365, lo prescribió aún fuera del rezo de coro. El Papa Sanpio V dictó normas definitivas, lo recomendó y enriqueció con indulgencias. Entre los domínicos, todos los novicios y coristas rezan cada día el oficio parvo de la Virgen, muy semejante al del breviario romano, lo que hoy se llama liturgia de las horas. Los cartujos tienen otro oficio de la Virgen, más extenso, que rezan también todos los días, anteponiendo sus horas que le citan prudidamente a las del oficio divino que cantan en comunidad. Tienen esta devoción en cumplimiento de un voto que en los primeros tiempos de la Orden hicieron aquellos antiguos padres de la Santiva Virgen en momentos de gran tribulación. Es frecuente ver el impuesto como obligatorio a muchas congregaciones de varones no sacerdotales y en otros institutos modernos religiosas. También las órdenes terceras los prescriben sus reglas a los hermanos seglares. Entre los santos lo tuvieron en gran estima San Francisco de Asís que lo rezaba juntamente con el oficio divino. Santa Ignacio de Loyola que recibió extraordinarias gracias del cielo mientras cesaba las horas de Mesa Señora y lo dejó recomendado a sus hijos. Santa Teresa de Jesús que en él aprendía las admirables virtudes de la Virgen Bendita y así se lo enseñaba a sus monjas. Así que los hermanos cuando uno frecuenta los santos lee la vida de los santos adquiere virtudes y si pasa su tiempo mirando Facebook o telenovelas o series adquiere más bien TVS después visos y pecados. desde sus más llenos años aprendieron a rezar cada día el oficio párrafo de la Sena Virgen San Luis Gonzaga San Roberto Belarmino San José de Calasans Santa Gemma Galgani y el padre Agustín de Cadaveras uno de los primeros apóstoles de la devoción al sagrado corazón de Jesús en España. San Vicente Ferrer San Antonino de Florencia y San Edmundo solían rezarlo de rodillas San Bernardino de Sena desde muy niño lo sabía de memoria el oficio para la Virgen Santa Margarita de Hungría Santa Isabel de Portugal Santa Catarina de Siena Santa Francisca Romana y Santa Getrudis lo rezaban también todos los días con gran complacencia de su alma. Entre los reyes y hombres grandes de la historia San Luis Noveno de Francia lo rezaba cada día con sus hijos con sus nueve hijos María Estuardo reina de Escocia se consolaba con oficio parvo en su larga cautividad cautiva de los protestantes. Muy devotos eran de este rezo Carlos I de España y Carlos V de Alemania Felipe II Don Juan de Austria Duque de Alba Francisco Pizarro y otros innumerables los escalones del santuario de Montserrat niños todos de ocho a dieciséis años tienen como una de sus principales obligaciones rezar todos los días el oficio parvo en común con las mismas ceremonias y entonación que los padres más graves de aquel monasterio Santa Alfonso María de Liguria en sus glories de María San Luis María de Montfort en su tratado de la verdadera devoción lo recomiendan a los devotos de María con palabras de gran encarecimiento entonces dos libros importantísimos aquí glorias de María de Santa Alfonso María de Liguria y tratado de la verdadera devoción de San Luis María Grino de Montfort se refieren no pocas revelaciones de la Santa Virgen en las que ha manifestado cuán agradable le es esta devoción terminamos con unas oraciones a la Virgen en distintos lugares de esta obra hemos traído y comentado algunas oraciones con que los fieles suelen fructamente invocar a la Santa Virgen María hemos hablado del Ave María del Salve Santo Rosario Litanias y Langelus muchos de los himnos en vocaciones de la liturgia nos han servido adicionalmente para ilustrar algunos puntos doctrinales son también muy hermosas las llamadas antífonas mayores que se rezan en el tiempo al fin del oficio divino según los tiempos la que se reza en Adviento y Navidad Alma Reditoris Mater la pusimos en el fin de esta lección la del tiempo pascual Regina Celera y Tare Aleluya vamos a ver aquí una traducción de la antífona Ave Regina Celorum que se reza desde la purificación hasta el miércoles santo inclusivo se desconoce su autor acaso sea el siglo 13 o 14 es como sigue salve reina de los cielos de los ángeles señora salve raíz salve puerta del mundo celeste aurora cosa de virgen excelsa de todas las más hermosa y por nosotros de Cristo dones y gracias implora los himnos de maitines y laudes del oficio de la virgen también son muy muy hermosos lo hemos visto cuando hemos analizado Mater Creatoris Madre creador el himno de vísperas del mismo oficio traducido dice así tú del mar estrella de Dios madre santa y por siempre virgen de los cielos puerta tomando aquel ave del ángel Gabriel mantennos en paz repáralo de Eva suelta a los cautivos da vista a los ciegos quítanos los males danos todo bien muestra que eres madre por ti nos reciba quien por nos nacido tuyo quiso ser virgen singular dulce cual ninguna y a libres de culpas haznos dulces castos danos vida pura una senda cierta y que Jesús viendo por siempre gocemos queridos hermanos hay muchas otras oraciones de más o menos mérito pero muy divulgadas entre el pueblo cristiano como el cordaoso Virgen María que se dice de San Bernardo porque está inspirado las ideas de ese santo sobre la Virgen también oh señora mía oh madre mía el bendito sea tu pureza del franciscano fran Antonio de Panes del siglo diecisiete etcétera etcétera por la Virgen María de San Bernardo ¡Gracias!